Música He decidido extender el periodo de vacunación Para proteger a todos nuestros niños y niñas Hasta el 30 de junio La revolución garantiza la salud gratuita De calidad pública y para todos y para todas Música El presidente Nicolás Maduro ordenó crear la sala situacional Para reporte de equipos médicos dañados También informó que Venezuela selló un acuerdo estratégico Con la empresa rusa para la producción de insulina De esta manera hemos inicio a la emisión estelar de la noticia De hoy 6 de junio del año 2019 Como siempre a esta hora le saluda Josmary Moreno y este servidor Julio Río Bo Buenas noches Josmary Buenas noches Julio Para ti y para todos los usuarios que a esta hora Sintonizan la emisión estelar de la noticia En nombre de todo el equipo De inmediato vamos a revisar para ustedes Otros titulares Música Líderes de gobiernos regionales Se reúnen en Caracas para debatir desafíos geopolíticos De la democracia participativa La gran misión viviendo Venezuela entregó casas en el urbanismo Villas del Pilar Esto en el estado portuguesa En internacionales fracasan negociaciones Entre delegaciones de México y Estados Unidos en Washington Para lograr acuerdos sobre imposición de aranceles a productos mexicanos Y en los deportes Robeylis Peinado obtiene la medalla de plata en la liga de diamante Robeylis Peinado Iniciamos con las informaciones Jornada de vacunación se extenderá hasta el 30 de junio En los 24 estados de la República Bolivariana de Venezuela Así lo anunció el jefe de estado Nicolás Maduro Durante Un encuentro con integrantes del área de la salud del país El mandatario nacional destacó la importancia de la jornada de vacunación de las Américas Esta inició el 13 de mayo y tiene el propósito de garantizar los antivirales necesarios a los más pequeños En los distintos operativos y visitas casa por casa El sistema de vacunación de las Américas desde su inicio hasta la fecha Ha contado con mil quinientos sesenta y seis centros abordados Treinta y cuatro mil ochocientos seis casas visitadas Siete mil ciento veinticuatro puestos de vacunación operativos Quinientas sesentas áreas de salud integral comunitaria Doscientas treinta y un comunidades indígenas abordadas La población total a vacunar entre niños y niñas de cero a seis años Es de seiscientas treinta y nueve mil novecientas quince El total de la población vacunada hasta la fecha es de trescientas ochenta y un mil cuarenta y ocho Con dos millones treinta y nueve mil novecientas veintisiete dosis aplicadas En siete mil ciento veinticuatro puestos de vacunación en todo el país Nuestro llamado es a madres, padres, abuelos y abuelas He decidido extender el periodo de vacunación para proteger a todos nuestros niños y niñas Hasta el treinta de junio Hasta el treinta de junio Pero no deje para después lo que tiene que hacer hoy Vamos a hacer jornadas especiales Gratis Porque la revolución garantiza la salud gratuita De calidad Pública y para todos y para todas Se ha ido avanzando Hay siete mil ciento veinticuatro puestos de vacunación Quinientos sesenta áreas de salud integral incorporada Estamos llegando a doscientos treinta y un comunidades indígenas El presidente Nicolás Maduro ofreció los índices de disminución de enfermedades como el sarampión y la disteria A su vez se resaltó que Venezuela saldrá victoriosa a pesar del bloqueo financiero por parte de la derecha internacional La disminución del noventa y nueve por ciento de los casos de sarampión en el país Estamos ganando la batalla contra el sarampión Más de tres semanas sin un solo caso Avanzamos, nos planificamos y avanzamos Igual en los casos de disteria La disminución del ochenta y nueve por ciento Tres semanas sin ningún caso Estoy pendiente de todos esos indicadores De la salud del pueblo La salud preventiva Venezuela tiene que lograr El mejor sistema de salud público Gratuito y de calidad Del país Del mundo Anunció que como parte de las alianzas estratégicas Entre Venezuela y Rusia firmará un convenio Que permita la producción de insulina en el país Vamos a firmar en la Feria Económica Mundial de San Petersburgo en Rusia Un acuerdo de producción conjunta de insulina en Venezuela Entre la poderosa empresa Geofarra de Rusia Y Espromet Bio La empresa de la República Bolivariana de Venezuela Para producir la insulina en Venezuela Ay, esto es una bendición Tenemos que lograrlo, compañero Ay, tenemos que lograrlo A su vez, se acelerará el proceso de apoyo en materia de salud Por parte de la Federación Internacional de la Cruz Roja Y la Media Luna Roja Se va a firmar el acuerdo oficial Para que se acelere la llegada de apoyo humanitario oficial Entre la Federación Internacional de la Cruz Roja Y la Media Luna Roja Con Venezuela Así que son buenas noticias Buenas noticias, compatriotas Para seguir avanzando Bajo el lema Venezuela sí puede Resaltó su apoyo al pueblo Y su compromiso para avanzar Y mejorar el sistema de salud en la nación Baker Díaz, La Noticia En el municipio Burós del Estado Miranda Se desarrolló una jornada de vacunación de las Américas 2019 Informó el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez Desplegado en todos los municipios del Estado Miranda Con este plan de vacunación Quiero convocar a todas las madres, a todos los padres, las abuelas, las tías A que se acerquen a nuestro CDI E invitar a todos nuestros médicos comunitarios a recorrer casa por casa Que no se nos quede Que no se nos quede ningún niño, ninguna niña Que no se nos quede ninguna familia sin que su hijo esté vacunado Es una tarea de todas y de todos El gobernador Héctor Rodríguez agradeció a los centros de salud Por el esfuerzo que realizan para cuidar la salud de la población Agradecerle el esfuerzo a todos los centros de salud A los medicentros, a los CDI, a los barrios adentro A los médicos comunitarios Para que entre todas y todos cuidemos el futuro de nuestros hijos Desde Barlovento, desde el Estado Miranda En esta jornada de vacunación Seguimos trabajando para la salud de todo nuestro pueblo Rodríguez enfatizó que se activó el sistema de salud Y se cuenta con la participación de 900 médicos integrales comunitarios En estas jornadas de vacunación Y desde el Hospital Central Universitario Doctor Antonio María Pineda Se realizó el equipamiento y acondicionamiento De distintas áreas de este centro hospitalario Veamos Un hospital con 65 años de fundado Y que en este semestre Hemos invertido Una gran cantidad de recursos Para mejorar sus instalaciones en general En este hospital Hemos recuperado 9 quirófanos 9 quirófanos Que este hospital tiene una capacidad Ahorita operativa De 440 camas Y este semestre Bueno, con el arreglo de los quirófanos Y en general De la unidad de cuidados intensivos La sala de observación de hombres de emergencia La sala de traumachor La unidad oncológica Que pertenece al hospital Mantenimiento y recuperación de techos Paredes y pisos Reparación y calibración Y puesta en marcha de la caldera Número 1 Reparación de los chillers Dotación y puesta en funcionamiento Del área de traumachor Reparación de los cuartos cabas De las cocinas Y también De la unidad de la morgue Y reparación y puesta en marcha De las bombas centrífugas Asimismo informó Que más de 2.000 millones de bolívares Fueron invertidos en diferentes áreas De esta unidad hospitalaria A través del Ministerio del Poder Popular Para la Salud Y en el Estado de Aragua Fueron inauguradas las áreas De emergencia pediátrica Del Hospital Central de Maracay Con dotación de 29 camas Y equipamiento médico Para el bienestar De los niños venezolanos Este equipamiento Que hemos recibido Por todas las obras civiles Que se han desarrollado Y que le hemos hecho seguimiento Podemos decir Mi comandante Que es el antes El durante Y el después ¿Por qué decimos esto? Porque le hemos hecho seguimiento Y por eso La alegría Esta emoción De inaugurar Esta sala de emergencia pediátrica Para nuestros niños Y niñas de la patria Que a pesar de la guerra económica Y a pesar de las dificultades Podemos decir Que estamos inaugurando Una de las mejores Emergencias pediátricas De Venezuela Y el mundo El gobernador del Estado de Aragua Rodolfo Marco Torres También informó Que en los próximos días Será inaugurada El área de traumatología Para garantizar Una salud gratuita Al pueblo venezolano Y el viceministro de Asuntos Para la Paz Y secretario ejecutivo De la Comisión Presidencial Del Movimiento para la Paz Y la Vida Alexander Vargas Destacó la inauguración De una de las salas De fisioterapia Y rehabilitación En la gran base De Misiones Hugo Chávez 4x4 En la parroquia El Valle Veamos Vamos a dar inicio A esta alianza tan importante Le damos gracias A nuestro ministro Carlos Alvarado Por tomar en cuenta Bueno Y danos Lo que nos faltaba En esta gran base Que era este espacio Tan importante Un espacio Para atender a nuestros atletas Para atender a la población El punto y ciclo Presidente En la adyacencia De esta gran base Va a ser atendido Los abuelitos Los niños Para bueno Rehabilitarlo En cualquier lesión Que suceda En cualquier espacio laboral En cualquier espacio de trabajo O donde hacen vida Donde hacen vida deportivamente O en su territorio Asimismo Resaltó El número De beneficiados Que se atienden En la sala De fisioterapia Y rehabilitación Entre personas Con discapacidad Niños Niñas Y atletas De alto rendimiento Que realizan Sus prácticas deportivas En la gran base De emisiones Actualmente Es atendida A una población De 30 pacientes Y a continuación Veremos En esta entrega especial Parte de las consecuencias Derivadas Del bloqueo financiero Que desde el gobierno De los Estados Unidos Afecta la vida cotidiana De los venezolanos En los últimos años A los ciudadanos Se les ha dificultado Conseguir de manera Expedita Las medicinas En el mercado Comunio Las causas Que impiden Garantizar Este derecho Fundamental Por parte del Estado Se enmarcan En un golpe Económico De talla internacional Hemos sido objeto De un vil Bloqueo De lo que se llama Embargo No, políticamente Pero es un bloqueo Criminal Que se hace A través de Leyes Supranacionales Son leyes Que De un Estado Hacia otro Estado Cuando eso Es una violación No solamente Del aspecto humano Sino del derecho Internacional Porque el bloqueo Parece que fuera Que para puro Los grandes No, no, no El bloqueo Es para el pueblo Llano El cual nosotros Estamos tratando De sobrevivir Con el esfuerzo Grande que hace Nuestro comandante Nicolás Maduro Con el acuerdo Trump Borges El gobierno De Estados Unidos Ha dictado Ilegalmente Leyes Y decretos Para penalizar La economía Venezolana Con fines políticos Venezuela Importa la mayoría De los medicamentos Que requiere Para garantizar La vida De sus habitantes El 34% De estos Se compran A Estados Unidos 7% En España Y 5% A Italia Desde estos países Donde se importaba Un total de 46% De las medicinas Que necesitaba el pueblo Se han aplicado Medidas coercitivas Contra nuestra nación Entre los años 2017 y 2019 Persiste la negativa Por parte de bancos Estadounidenses Y europeos De procesar Y liberar Los fondos Destinados A la importación De medicamentos Mientras tanto El gobierno bolivariano Acuerda con organismos Multilaterales La compra de medicina Para la población Y el pueblo Rechaza la injerencia imperial ¿Por qué los Estados Unidos Y su élite mundial Que es la burguesía La aristocracia Se puede decir Mundial Los europeos Y los Estados Unidos Están contra Venezuela Simple y llanamente Que utilizan Ya nadie habla De crisis humanitaria Ya nadie habla De que Venezuela Es un país Que carece De algunos elementos Para su subsistencia Sino que Ya es una medida Desnuda Del imperialismo Norteamericano El pueblo Devela ante el mundo Una verdad El bloqueo Y la persecución Financiera De la Casa Blanca Vuelan los derechos Humanos De todos los venezolanos Y venezolanas Y provocan Su sufrimiento Saque usted Sus propias conclusiones Indira López La noticia Y ahora les comentamos Que líderes De gobiernos regionales Se reúnen en Caracas Para debatir Los desafíos Geopolíticos De la democracia Participativa Como modelo De gestión Inclusivo Más de 100 autoridades Participan En el evento Caracas Se convierte en sede Del primer encuentro Latinoamericano De gobiernos locales Y democracia Participativa Gobernadores Alcaldes Concejales Y líderes Progresistas De 19 países Debatirán Hasta el 9 de junio Para crear Una ruta De trabajo Conjunta Que fortalezca La articulación Política En la región Esto es Para la discusión Para el debate Muchos de ustedes Muchas de ustedes Que tienen responsabilidades De gobierno local Tienen experiencias Distintas Tienen éxitos Tienen Procesos En marcha A pesar En muchos casos De la carencia De recursos O de la resistencia De la élite Dominante En sus países Ustedes Avanzan Con sus pueblos Y es lo importante Que intercambiemos Experiencias El modelo político Aplicado en Venezuela Basado en la inclusión Y el protagonismo Popular Es el antídoto Para vencer La acérrima Agresión Impuesta Por el presidente Estadounidense Donald Trump A los pueblos Soberanos Que lo principal Es la unidad Entre Latinoamérica Crear ese tejido Humano Lleno de amor De cariño De solidaridad Entre nosotros Los pueblos Y defender nuestras conquistas La experiencia Que podemos Recadar En este primer Encuentro De gobiernos Locales Y democracia Participativa Es precisamente El empoderamiento Del pueblo A través Precisamente De un gobierno De izquierda Compartir experiencias Y diseñar nuevos Mecanismos De cooperación Es otro De los objetivos De este encuentro Muy importante La democracia Participativa En donde hoy Es que el pueblo Debe tener poder El pueblo Y eso es lo que ha hecho El presidente Maduro El presidente Chávez Aquí con Venezuela En este encuentro Se debe analizar De manera urgente Cómo arremeter Contra la judicialización De la política Que está sucediendo Ahora en Latinoamérica Contra nuestros líderes Históricos Esa persecución Que está teniendo La restauración Conservadora La derecha neoliberal Que quiere No sólo invisibilizar Nuestras luchas Sino también Quiere destruir Y desmontar Este proceso revolucionario Los delegados Coincidieron Que este espacio Es una tribuna Internacional Propicia Para expresar Su apoyo Y solidaridad A Venezuela Quien es víctima De un bloqueo financiero Impuesto por el gobierno De los Estados Unidos Desde la Casa Amarilla Javier Nichirinos La Noticia Y el presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Designó a Freddy Brito Maestre Como ministro Del Poder Popular Para la Energía Eléctrica Y presidente De Corpo Elet Y también a Gabriela Servilia Jiménez Ramírez Fue designada Como ministra Del Poder Popular Para la Ciencia Y la Tecnología Leemos Ahora para ustedes Parte de la trayectoria De El nuevo ministro De Energía Eléctrica Freddy Brito Maestre Es ingeniero Electricista Graduado De la Universidad Central de Venezuela Fue nombrado Ministro Del Poder Popular Para la Energía Eléctrica Y presidente De Corpo Elet Para continuar Con la recuperación Plena Del sistema Eléctrico Nacional Y otra de las designaciones Hechas por el presidente De la República Fue el Ministerio De Ciencia Y Tecnología Para esta cartera Se designa Gabriela Servilia Jiménez Ramírez Es licenciada Y magíster En Biología De la Universidad Central De Venezuela Continuamos con más información La Gran Misión Vivienda Venezuela Entregó este jueves 26 casas En el urbanismo Villas del Pilar En el municipio Araure Del Estado Portuguesa Entrega de estas viviendas Unas viviendas dignas Como las pudimos ver Como las pudimos observar Viviendas de calidad No cajitas de fósforo Como eran antes Y así De igual manera Saludar a nuestro hermano Alcalde Primitivo Sedeño A nuestro comandante La Soy Número 33 A todo el equipo Que nos acompaña En esta importante Entrega de viviendas Pero además señalar Mire Este es uno de los pocos Países del mundo Donde se están haciendo viviendas Donde el Estado Hace viviendas Esto es una metodología Por supuesto Que solo es posible En revolución El ministro Del Poder Popular Para Hábiti Y Vivienda Ildemaro Villarruel Informó que La Gran Misión Vivienda Venezuela Ha entregado 2.666.298 Viviendas Hasta la fecha El ministro Ildemaro Villarruel Añadió que La Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Ha rehabilitado La vivienda 1.201.401 Y ha entregado 1.064.585 Títulos De tierra urbana Un urbanismo Que tiene programadas 290 viviendas Se han construido 83 viviendas Con 26 viviendas Que vamos a entregar Parte De las 2.430 viviendas Como la Gran Misión Vivienda Venezuela Con sus 5 vértices Con su capacidad productiva Garantiza la meta De este año Y de la meta Del año 2025 El ministerio Del poder popular Para la atención De las aguas Recibió dotación De 50 combos De equipos Como parte Del fortalecimiento De las labores De mantenimiento De las empresas Hidrológicas Del país Esta transferencia De herramientas Permitirá El mejoramiento Operacional Del servicio De agua potable Y aguas servidas Que contiene Bueno Diversas herramientas Que nos permiten Fortalecer El servicio En el lado Del mantenimiento Civil Y electromecánico De toda nuestra Infraestructura hidráulica A lo largo y ancho De todo el país Nosotros aquí Las mujeres Los hombres valientes De este pueblo En el medio De esta batalla Bueno Venciendo Avanzando Como un solo equipo Fortaleciendo Cada vez más Los servicios públicos Para nuestro pueblo El director general De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor José Rosso Aseguró Que esta dotación Garantiza El suministro Del vital líquido A la población Venezolana Estamos haciendo Entrega de 50 combos Que viene compuesto De diferentes herramientas Herramientas Que le van a permitir Trabajar en diferentes áreas Varios de plomería De electricidad De albañilería De carpintería En trabajo De poda de árboles En todos aquellos trabajos Que de una u otra manera Van a venir a fortalecer En la capacidad De nuestros obreros En todas las hidroeléctricas En los entes Que dependen Del ministerio de agua Para seguir avanzando En ello Y a la final Llegar A lo que queremos Que es aumentar La calidad De los servicios públicos En este caso El agua Para el beneficio De todo el pueblo Venezolano Destacó Que esta entrega Representa Una inversión De 2.500 millones De bolívares Aprobados Por el presidente De la república Nicolás Maduro Estos combos Contienen 79 artículos Y herramientas Necesarias Para el mantenimiento De las más de 20 Hidrológicas Instaladas En el país Desde la planta Potabilizadora Caujarito En el estado Miranda Adriana Tobar La noticia Como parte De la segunda fase De la misión Venezuela Bella Iniciaron los trabajos De recuperación Y envellecimiento De la plaza Alí primera En la capital Del municipio Independencia En el estado Yaracuy Presupuesto aprobado De 2.642 millones De bolívares Que incluye mejoras Para los municipios San Felipe Peña Sucre Independencia Son cuatro proyectos Aprobados Para el estado Yaracuy Municipio San Felipe Con 500 millones De bolívares Municipio Peña Con 500 millones De bolívares Específicamente Ubicado en las capitales Ambos proyectos De su municipio San Felipe Yaritagua Ahora para acá Para el municipio Independencia 871 millones Y para el municipio Sucre Su capital Guama 871 millones Estamos hablando De una inversión De 2.642 millones De bolívares Que se están invirtiendo Para mejorar Los espacios públicos Y para recuperar Un concepto Que lo explicaba Hace rato Que es el derecho A la ciudad El derecho A que los ciudadanos Y ciudadanas Tengan La posibilidad De recreación De esparcimiento La recuperación De los espacios Y embellecimiento Es un trabajo Mancomunado Con el pueblo Para mejorar La calidad de vida Además de la ejecución De la obra Reforzarán Los cuadrantes De paz Y el sistema De televigilancia Para garantizar La seguridad De los ciudadanos Con la recuperación De todos estos espacios Y que adicionalmente Van también reforzados Con la parte De la seguridad Ciudadana En estos lugares Que estamos recuperando Los cuadrantes De paz Van a ser reforzados En algunos de ellos Vamos a incrementar Las cámaras De televigilancia De tal manera Que nuestra población No solamente De estos municipios Sino de Yaracuy Quienes nos visitan Pueda disfrutar De estos espacios Que gracias A nuestro presidente Nicolás Maduro Pues hoy Se están colocando A disposición De nuestro pueblo El tiempo estimado Para terminar La obra De la plaza Alí primera En el municipio De Independencia Es de cuatro meses Y 60% De avance Tienen los trabajos De rehabilitación Del puente Guzmán Blanco En la ciudad De Cumaná Del estado Sucre El gobernador Edwin Rojas Inpeccionó La obra Que se ejecuta Con una inversión Que supera Los mil millones De bolívares Esperamos Que en este mes De julio Demos inauguración A esta primera Etapa De la rehabilitación Del puente Que conlleve Nuevamente A habilitar Su uso Tanto por Paso peatonal Como vehicular Y que permita Nuevamente La fluidez Y además de ello Que se trata De uno de los puentes Más históricos Del estado Sucre Así que Hoy Estamos inspeccionando Las obras De reconstrucción Del puente Guzmán Blanco Sobre el río Manzanares Acá en el centro De la ciudad De Cumaná Y además de ello Estamos colocando Una ruta De proyecto Para culminar Esta próxima etapa En julio Rojas informó Que se adelantan Los trabajos En la reparación De seis fallas De borde En la carretera Troncal 9 En el eje Carupano-Wiria También son rehabilitados Los puentes De Río Grande Y Río Seco En Irapa Municipio Marino En el municipio Tinaquillo Del estado Cogedes Inició la recuperación Del elevado Los apamates Como parte De las mejoras Que se realizan A través de la misión Venezuela Bella Gracias a la recaudación Hecha a través Del peaje De Tahuanes Más de 250 millones De bolívares Serán invertidos En la recuperación De este elevado Nos hemos comprometido A que esa captación De recursos Que se hace A través del peaje Labor que nos ha Encomendado el presidente Para apoyar A la gobernación En el desarrollo De proyectos Hoy se está haciendo Realidad con mucha fuerza 250 millones De la contribución De todos los que pasan Por allí Por el peaje Para que podamos Volver a tener A este elevado Que facilita El tránsito Por el municipio Bolivariano De Tinaquillo Esta rehabilitación Incluye La colocación De un nuevo manto Asfáltico Cuatro torres De iluminación Y el reemplazo De la protección Del elevado Por muros De concreto Se espera Que en los próximos 20 días Sean culminadas Las labores De recuperación De este importante elevado Que comunica La entidad Con el centro Occidente del país Desde el estado Cogedes Alimar Bueno La noticia Iniciaron las mesas De trabajo Entre la coordinación De las bases De misiones socialistas Y la guardia Nacional del pueblo Para profundizar La atención social En el país Kendi Villaruel Con los detalles Adelante El general de división Marlon Dulcey Parada Comandante nacional De la guardia del pueblo Anunció la importancia De profundizar La atención social En sus diferentes sectores Y generar Un plan de acción Permanente Que resguarde A la población Venezolana Nosotros debemos Nosotros debemos Constituir El epicentro De la acción social Donde confluyan Todos los sectores Que están vinculados Con la noble tarea De llevarle La solución A esos problemas sociales Que en materia de salud Educación Cultura Deportes Identidad nacional Servicios públicos Alimentación Vivienda Y tantos otros ámbitos Que constituyen El norte De la acción Del estado Para satisfacer Las demandas sociales Del pueblo El coordinador nacional De las bases De misiones socialistas Carlos Mogollón Anunció que Esta perfecta unión Cívico-militar Responde al plan integral De atención A las víctimas De la guerra económica Y combate El asedio A la nación Garantizando La protección A las víctimas Más vulnerables Del ataque artero Que se perpetra Principalmente En Estados Unidos A las víctimas Protegiendo A las víctimas De la guerra De la guerra económica Acompañando Y generando Un sistema De protección Que garantice El acceso A los derechos Sociales Ahí está El equipo Del presidente Nicolás Maduro Está el equipo De gobierno Que irá Hasta el último Cacerío Hasta la última Comunidad A garantizar Que no hay Un niño Sin escuela Que no hay Una persona Sin atención Médica Y que los alimentos Lleguen a todos Los rincones De la patria Autoridades Anunciaron Que en los próximos Días Este plan Se pondrá En excusión En cada rincón Del país Y de esta forma Seguir brindando Protección Y resguardo Al pueblo Venezolano Desde el comando Nacional De la Guardia Del Pueblo Ubicado En Maripérez Quendi Villarruel La noticia Y la plenaria Del Congreso Bolivariano De los Pueblos Convocó A los revolucionarios Y antiimperialistas A la gran movilización De este sábado En defensa De los CLAP Desde la sede Del auditorio De la Casa Nacional De las Letras Andrés Bello En Caracas Y en compañía De representantes De 64 movimientos Sociales Del país El vicepresidente Sectorial Para el desarrollo Social y territorial Aristóbulo Luis Turis Hizo el anuncio Llamamos A todos los movimientos Sociales A todos los hombres A todas las mujeres De buena voluntad De fe Que creen en nuestra patria A una gran marcha En defensa De los CLAP Una marcha Aguerrida Con alegría Porque nosotros No guardamos rencor El próximo sábado A partir de las 9 de la mañana Todo el país En todas las plazas Bolívar De todos los municipios A concentrarse El pueblo A marchar En defensa A pegar un grito Que se sienta Que lo sienta Donald Trump Un grito En defensa De la mayor creación Que ha hecho Nuestro pueblo Que es la creación De los CLAP Convocatoria nacional Para rechazar Todo acto imperialista Contra Venezuela A quien nos enfrentamos Al imperio norteamericano ¿Cuál es su objetivo? Ponerle la mano A los principales recursos De nuestro país A la más grande reserva De petróleo A la más grande reserva De diamantes A la más grande reserva De oro del mundo Esos son sus intereses Pero además De destruir Un proyecto alternativo Que hemos ido construyendo En primer lugar Con Bolívar Recordar que nuestra patria Que nuestro pueblo Tiene proyecto El proyecto bolivariano De esta manera El Congreso Bolivariano De los Pueblos Convoca a los venezolanos Y a la milicia nacional Bolivariana A concentrarse Desde la sede Del Ministerio del Poder Popular Para la Alimentación En la Avenida Andrés Bello Hasta la Plaza Linerrón En el centro De nuestra ciudad Capital En defensa De este logro social Solo posible En revolución Desde la sede De la Fundación Casa Nacional De las Letras Andrés Bello En la Cámara de Guila López Francis Marpa Infante La Noticia En el municipio Mara El estado Zulia A propósito del plan productivo De la milicia nacional Bolivariana Fueron sembradas 70 hectáreas De semillas de frijol Iniciando El centro de semillas De la subregión Guajira Con el objetivo De la defensa integral De la patria El gobernador Omar Prieto Resaltó Que el municipio Mara Es una localidad Piloto Para el adiestramiento De las unidades populares De defensa Y del poder popular Que se suman A la producción alimentaria Este va a ser El centro de semillas Del frijol guajirero Como así lo llaman Y camarada Luis Calera Nos da una demostración De la capacidad productiva Como lo hemos venido diciendo De este eje guajiro Venimos del matadero Que en un mes Estaremos reinaugurando Ahora estamos En estas instalaciones No solamente En el plan de siembra Sino también Con el entrenamiento De nuestra fuerza miliciana Que es lo mismo Producción Milicia bolivariana Pueblo en armas Todas las armas Que la república Nos permita Primero el conocimiento La sabiduría Para poder nosotros Producir nuestros propios alimentos Y segundo La fuerza miliciana Para la defensa territorial El alcalde Luis Caldera Aseveró que este plan Fortalece las políticas De producción agropecuaria En cada localidad Acción que permitirá La no dependencia De productos procesados Impuestos por el imperio Guajira va a ser El gran semillero Para el maíz Para el frijol Para el arroz Para el tomate El gobernador Ya está comprando La semilla Para la gran zafra De tomate Para el mes de noviembre Hablamos de 270 hectáreas Que desde aquí Vamos a abastecer Todo el mercado Del occidente De tomate Estamos hablando De la recuperación De la planta de yuca Para producir harina de yuca Guanábana, melón Y lechosa Son algunos De los rubros frutales Que se cosecharán En esta zona Además de potenciar La producción de bovinos Como lo es el ganado limonero En las más de mil hectáreas Designadas Para la producción municipal Desde el estado Zulia Moisés Pereira La noticia Y en Falcón Se inició la construcción Del complejo turístico Residencial Más grande De Sudamérica En aras de continuar Impulsando el turismo En la región noroccidental Con el inicio De los trabajos De construcción De lo que será El complejo turístico Residencial Más grande De Sudamérica El gobernador Victor Clark Hizo una simbólica Colocación De la piedra fundacional Con la siembra De tres amanes Proyecto De envergadura Como el que hoy Ley Blue Está decidido A consolidar En la costa oriental Va a marcar un antes Y un después En el reto Y la oportunidad Que tenemos nosotros En el estado Falcón De proyectar el turismo Nacional Pero sobre todo El turismo internacional El gobierno regional El gobierno regional En un esfuerzo Mancomunado Con el sector privado Tiene como prioridad Reimpulsar el turismo Nacional e internacional Y la preservación De la biodiversidad De esta zona costera Este es un proyecto En este momento Que es viable Y que no depende De tanto De bloqueos O no bloqueos Sino de que creamos En el proyecto Y que los inversores Del exterior Que creen En nosotros Pues estén de acuerdo En este sentido Los inversionistas Ratificaron su compromiso Con Venezuela Destacando que La actividad turística Es la punta de lanza Para contribuir Al desarrollo económico Nacional Uno de los De los Desarrollos Hacia las comunidades Hacia la economía Y hacia el crecimiento De Venezuela Indiscutiblemente Ese componente De oro Que es Que es el turismo ¿No? El gobierno regional En su compromiso De contribuir Al programa de crecimiento Y prosperidad económica Impulsado por el presidente Nicolás Maduro Fortalece el sector turismo Con la realización De este macro proyecto Desde Falcón María Alex Bello La noticia Gracias por seguir Con nosotros En el sector Los Flores de Catia Se llevó a cabo Una actividad De fabricación De pluviómetros Comunitarios Y sistemas De alerta temprana Para medir La cantidad De precipitación Lluviosa Una jornada Importante En el marco De la gran misión Cuadrante de Paz En su quinto vértice Y que corresponde A este periodo De lluvia 2019 Aquí vamos a trabajar Junto con ellos Para la preparación De los pluviómetros Comunales Para así A través de las brigadas De emergencias comunitarias Poder atender Verificar Monitorear En caso de un evento Hidrometeorológico La cantidad De precipitación Que puede llegar En un periodo De lluvia Asimismo Resaltó Que el periodo De lluvias Inició La última semana De abril Y se activa La zona De convergencia Intertropical Donde inició Por el sur De los Andes Barinas El estado Zulia Y que para la fecha Ya están Activas Las autoridades Nacionales Regionales Y municipales Que están Involucradas Y cuerpos Policiales Del estado Bolívar Continúan Dándole Un duro Golpe A las mafias De tráfico De medicamentos Que son Sustraídos De centros De salud Para afectar La salud Del pueblo Venezolano Este Es el segundo De comiso Que se realiza En lo que va De mes Los insumos Entregados Por el gobierno Nacional Son hurtados Para luego Colocarlos A la venta Pública Esta es una Solución 09 Muy difícil De conseguir Y así como Esta solución Podemos ver Medicamentos Antibióticos Podemos ver Equipos Que son Para ejecutar La cesárea Los quides cesárea Que llaman Y nuestro Gobierno Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros Haciendo ese esfuerzo Como nuestro líder Envía estos medicamentos Para atención De manera Gratuita A nuestro pueblo El gobernador También destacó Los despliegues De seguridad En otras áreas Para garantizar El resguardo Y el bienestar Del pueblo Y continuaremos Trabajando por nuestro pueblo Y aquí nos vamos A hacer otro trabajo Inteligencia Cuidando sobre todo La salud Cuidando La alimentación La seguridad El combustible Nogaré informó Que en el procedimiento Se logró la detención De dos personas Y fueron puestas A la orden Del ministerio público Desde el estado Bolívar Beximansó La noticia Iniciamos el recorrido Por las informaciones Internacionales Fracasan las negociaciones Entre las delegaciones De México Y Estados Unidos Realizadas en Washington Para lograr un acuerdo Sobre la imposición De aranceles A productos mexicanos Tenemos que agotar La ronda Que tenemos ahora Procurando que no haya Un efecto económico La próxima semana Entonces no me gustaría Especular Pero de todas maneras Si se llega a dar Si se llega a dar Esa circunstancia Vas a seguir dialogando Y trabajando Sobre ese Y otros temas Pero lo que nos gustaría Es evitar El impacto De las tarifas Para las dos Economías Por su parte El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Se muestra optimista Para conseguir un acuerdo Para evitar La imposición De aranceles Estadounidenses Estamos optimistas Pensamos que se va a llegar A un acuerdo Porque Es lo mejor Para México Y para Estados Unidos Mantener relaciones De amistad De cooperación Que haya comunicación Que haya entendimiento Y lo mejor Es El libre Comercio No Imponer Tarifas Aranceles No cerrarnos Y seguimos adelante Los estudiantes chilenos Se enfrentaron Este miércoles Contra las fuerzas Antidisturbios Durante un día De protesta Que terminó Con varios detenidos Los agentes Ingresaron A la Universidad Metropolitana De Ciencias De la Educación Donde detuvieron A varios manifestantes La exigencia De reformas Que resulten En una educación Gratuita No sexista Y de alta calidad Para todos Es uno De los principales Motivos De las recientes Olas de protestas Estudiantiles En Chile Los jefes De Estado Y funcionarios Gubernamentales De los países Centroamericanos Se reunieron En la ciudad De Guatemala Este miércoles Para discutir Sobre la situación Migratoria Durante la reunión El grupo Habló Sobre los esfuerzos Para mantener A los ciudadanos Centroamericanos En sus países Y se comprometieron A elaborar Un informe Sobre los factores Que provocan Que miles de personas Se dirijan Por tierra Hacia Estados Unidos Esto se produce Esto se produce De la imposición De aranceles A los productos De México Por parte De Washington Para aumentar La presión Sobre el país Para detener Además El flujo De migrantes En el marco El día mundial Del medio ambiente Activistas Uruguayos Protestaron Este miércoles En Montevideo La capital De Uruguay Contra la contaminación Ambiental La jornada Estuvo marcada Por varias actividades Con el fin De concientizar A la población Sobre el medio ambiente Su importancia Y las graves consecuencias Si no se cuida Entre los temas Que preocupa A los activistas Se encuentra La contaminación Al agua Debido a que En las últimas Temporadas De verano Muchas playas Del país Se vieron afectadas Por el plástico Los manifestantes Anunciaron Que no cesarán Su lucha De pretender Frenar Los avances Políticos Que conspiran Contra el medio ambiente Y miles de personas Participan En el desfile Anual Del orgullo gay Que se realiza En la ciudad Santa De Jerusalén Miembros De la comunidad LGBT Ondearon banderas Y celebraron El desfile Bailando en las calles La marcha También contó Con la participación Del ministro de justicia Israel Ophir Ahana Primer miembro homosexual Del gabinete gubernamental De Israel Este festival Se celebra Desde el año 2001 Desde entonces Ha sido una fuente De tensión Entre las comunidades Ortodoxas Religiosas Y la población Laica de la nación Las autoridades informaron Que al menos Dos mil agentes Fueron desplegados Para la seguridad Del evento Un soldado estadounidense Falleció Y otros 20 Resultaron heridos En un accidente Automovilístico Cerca de una academia Militar En Nueva York Las autoridades locales Informaron Que el transporte militar En el que iban A bordo Se volcó Cuando iba camino A uno De los campos De entrenamiento Esto se produce Durante el programa Anual de ejercicios De cadetes De la academia Militar West Point Los funcionarios También destacaron Que los lesionados Fueron trasladados A los hospitales Cercanos Para ser atendidos Por los servicios médicos Y con esta información Despedimos la emisión Estelar de la noticia Le agradecemos A nuestra compañera Intérprete de lengua De señas venezolana Diosa Bayona Por habernos acompañado Es un placer Para nosotros Mantenerlos informados Nos vamos Y como siempre Lo dejamos Con la mejor compañía No hay otra Su canal Venezolana De televisión Feliz noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!